Es muy importante que cuando vas a hacer una estrategia, cualquiera que sea, primero te preguntes para qué lo vas a hacer. Tú tienes que segmentar a todos tus pacientes. Los vamos a segmentar por edad, los vas a segmentar por sexo y también por tipo de tratamiento. Todas estas plataformas de envío de correos vienen con algunas plantillas que ya vienen prediseñadas. Dentro de estas plantillas es muchísimo más sencillo. Tienes que crear líneas que sean persuasivas y que inviten a tus pacientes a abrir ese correo o ese mensaje. Conforme vamos avanzando en el envío de campañas de publicidad, es muy, muy importante que tú vayas midiendo, por ejemplo, ¿qué voy a medir? Puedes medir cuántos correos estás enviando al mes y de esos correos cuántos están abriendo. Hola, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Paola Fernández. El día de hoy estás en Conecta con Río y hoy vamos a tocar un tema muy emocionante que me gusta mucho, que es el email marketing. Y te voy a dar algunos puntos que tú puedas ir haciendo en tu consultorio para tener un contacto más cercano con tus pacientes y de esta forma puedas incrementar tu venta. ¿Estás listo? Comencemos. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. El número uno es definir objetivos claros. Es muy importante que cuando vas a hacer una estrategia, cualquiera que sea, primero te preguntes para qué lo vas a hacer. Lo que quieres es tener una comunicación más cercana con tus clientes o lo que quieres es generar una mayor venta o qué es lo que estás buscando con esa estrategia. Esto nos va a ayudar para tener claridad en los pasos siguientes que vamos a ir desarrollando. Entonces, si tu objetivo principal es incrementar las ventas, entonces ahí nos vamos a enfocar en un producto que tú quieras ofrecer, ya sea una limpieza dental, un tratamiento de ortodoncia, unas carillas dentales, aquella cosa que tú quieras ofrecer. Si quieres fortalecer la relación con tus pacientes existentes, ahí podemos utilizar a lo mejor un tema de cumpleaños, de mandar recordatorios de citas, de mandar felicitaciones. Entonces, todas estas acciones nos llevan hacia un camino diferente. Por eso es muy importante que tengan muy definido el objetivo, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente paso, que es el número dos, es la segmentación de tu audiencia. Como ya lo hemos hablado en videos anteriores, tú tienes que segmentar a todos tus pacientes. Los vamos a segmentar por edad, los vas a segmentar por sexo y también por tipo de tratamiento, porque no es lo mismo aquellos doctores que trabajan solamente ortodoncia a aquellos doctores que estén trabajando un poco de estética, rehabilitación y ortodoncia. Entonces, es muy importante que tu lista esté muy bien segmentada para que tú puedas jugar con esos datos y les puedas ofrecer una mejor atención a tus pacientes. En el número tres, tenemos la recopilación y la limpieza de datos. Suponiendo que los tienes en Excel, vamos a ir limpiando de esta base de datos todos aquellos contactos que ya no te contestan, que no han agendado en mucho tiempo. Todas estas personas que a lo mejor alguna vez fueron tus pacientes, pero que ahorita ya no, no es necesario que los traigamos de campaña en campaña. Si a lo mejor ya le mandaste dos campañas y no hizo cita, o a lo mejor si ya le has mandado tres recordatorios y te sigue cancelando, yo creo que es importante ir limpiándola, ir eliminándola para que no nos haga tanto volumen a la hora de mandar mensajes. También es importante que dentro de tu historia clínica, ellos firmen un aviso de privacidad, donde tú estés también protegido por las leyes, de que puedes enviarle este tipo de correo electrónico, de comunicación, ya sea por este medio o por WhatsApp. Pero que tú tengas como esa firma donde ellos saben que tú te vas a estar comunicando, ¿de acuerdo? En el número cuatro tenemos la elección de una plataforma de email marketing. Existen varias que son gratuitas y puedes empezar por ahí. Realmente no es necesario al inicio que gastes mucho. Lo importante siempre lo voy a decir primero, hay que empezar, ya después vamos mejorando. Pero empecemos que eso nos va a ir como dando una pauta para ir mejorando las herramientas. Dentro de las herramientas que te tengo está MailChimp, está MailerLite, Constant Contact y SendingBlue. Cualquiera de estas herramientas puedes empezar de una forma gratuita y eso es lo que estamos buscando ahorita, que no gastes mucho dinero. En el punto número cinco está el diseño de plantillas atractivas. Todas estas plataformas de envío de correos vienen con algunas plantillas que ya vienen prediseñadas. Dentro de estas plantillas es muchísimo más sencillo para ti, para mí y para todos los que no somos diseñadores empezar a crear un formato de correo que sea muy sencillo de enviar. De tal forma que tú solamente tengas que ir llenando todos estos espacios donde viene el mensaje que les vas a mandar, la imagen, la promoción. Si lo estás haciendo para aumentar las ventas, a lo mejor vale la pena que tomes una plantilla de promoción con un descuento. Entonces ahí a lo mejor ya viene una forma de un cupón que te puede estar ayudando a que se vea mucho mejor. ¿De acuerdo? En el vamos a pasar al número seis, que es la creación de contenido relevante. Esto, el contenido valioso y relevante puede incluir consejos, puede incluir ofertas exclusivas, que realmente tengas un por qué estar enviando esta información. Si son, a lo mejor si eres, se me ocurre, si eres ortodoncista, a lo mejor les puedes enviar una campaña para saber con qué tipo de cepillo dental pueden hacer la limpieza. También es muy importante que toda esta información sea lo más clara y lo más concisa para evitar que se pierdan entre tanta información. Si lo que están mandando son ofertas, también es importante que vaya muy claro el cupón con el descuento que van a obtener y las reglas del juego muy bien especificadas para evitar que exista algún conflicto o algún malentendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos con el número siete, que es una línea de asunto atractiva. Tienes que crear líneas que sean persuasivas y que inviten a tus pacientes a abrir ese correo o ese mensaje. Hay algunas herramientas que también te pueden ayudar a crear este tipo de líneas si no eres de muchas palabras. Puedes utilizar el chat GPT y ahí ponerle este chat a mí me encanta porque te ayuda a crear muchísimos mensajes que a lo mejor en el día a día tú no sabes cómo escribir un texto persuasivo, pero existen herramientas que te ayudan para eso. Entonces tú le puedes poner en el chat GPT como dame cinco ejemplos de título de email para pacientes de ortodoncia. Un ejemplo, entonces él ya te va a dar estas cinco opciones y tú las puedes tomar y mejorarlas. El caso es que estos asuntos deben de ser atractivos para que tus clientes puedan estarle, que los invite a darle clic o abrir tu correo, porque de eso va a depender cuánta gente, a cuánta gente llegas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que este asunto de tu correo sea suficientemente persuasivo y claro. Muy bien, vamos a comenzar ahora con el número 10, que es el análisis y mejora continua. Es muy importante también ir midiendo. Conforme vamos avanzando en el envío de campañas de publicidad, es muy muy importante que tú vayas midiendo, por ejemplo, ¿qué voy a medir? Puedes medir cuántos correos estás enviando al mes y de esos correos cuántos están abriendo. Y una vez que tú estás viendo cuántos están abriendo, de esos vas a checar todavía cuántos que abrieron hicieron cita contigo. Y eso ya va a ser un número muy crudo, donde tú vas a ver realmente si estás haciendo o si tu estrategia está generando resultados. Esta es la forma en la que vas a ir analizando y vas a ir mejorando cada vez. Recuerda, esto lo tienes que empezar a hacer y lo vamos mejorando en el camino. Lo importante es hacerlo, ¿de acuerdo? Y el último punto, vamos con el monitoreo y ajuste constante. En el monitoreo vas a tener que ir checando para que tú veas cómo va transcurriendo toda tu estrategia. Y empiezas a hacer esos ajustes, esos pequeños ajustes que te van a ir haciendo mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, si sigues todos estos pasos y mantener un enfoque en la calidad y la personalización, verás resultados muy pronto. Yo te lo puedo asegurar. Me encantaría que me dijeras si lo has podido llevar a cabo, si te ha funcionado, que te ha funcionado, que no te ha funcionado y de esta forma que vayamos trabajando juntos. Para nosotros es muy importante ayudarte a que cumplas tus objetivos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que te pueda ayudar un poco y nos vemos en el próximo capítulo. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.